Pues seguimos aquí en el 16 aniversario del club de antiguos y clásicos de Dolores Hidalgo Buenacuato. Y tuvimos una parada aquí en el Pueblo Fantasma. Y bueno, como saben, pues hay autos que nos acompañan y nos detuvimos en este increíble museo, miren por tipo precioso, de la historia. Y aquí tenemos este Mustang 70, espectacular, vean esta Dodge. Y van a ver este museo tan bonito. Que tú puedes comprar todo lo que hay aquí. Aquí está este Petróleos Mexicanos. Aquí los barriles. ¿Cómo se la han pasado? ¿Cómo se la han pasado? Bien, bien. ¿Y por qué están aquí? ¿Es verdad lo del letrero? Ajá, claro. Estamos por lo del letrero antes de que nos vayan a decir allá. Pues ahí está, hacen honor a su letrero, señores. Y van aquí, vean, este es un pueblo. Aquí está la vulcanizadora. Los motos. Vean este auto de police. Está padrísimo. Vean, está, está destruz. Pero vean esta camioneta de carga de corona. Y este es el Teatro del Pueblo. Aquí está el banco. Que ya no hay nada de dinero. Y es el Teatro del Pueblo. Que por cierto, aquí están las gradas para ver cualquier escena. Que se llama el Teatro del Pueblo de Ignacio López Tarso. Aquí está la ruleta. El Cazarrecompensas. El Sheriff. Pero les quiero enseñar algo. Mi padre. Aquí es por si te portabas mal. No pasa nada, mira. Ahí está colgado porque se portaba mal. Le daban cuello. Y este es él. Este es el salón. Ven aquí está. La gente disfrutando. Es un museo. Las figuras son increíbles. Y vamos a ver aquí. ¿Cómo la están pasando? Muy bien, excelentemente bien. Gracias. Muy bien, gracias. ¿Disfrutando? Sí, bien, a gusto. Pues sí, ya vimos. Dice Anchovilla. El armazón. El salteador. El ratero, digamos. Pero. Ahí en la historia. Hay que revisarlo. Y diferenciar. Diferenciar. ¿Quién es así? Conviven, señores. ¿Y ahí también puede decir una cosa que viene a hacer? Bueno, vamos acá atrás. Hay mucho, mucho, mucho que recorrer. Y. Les repito. Ustedes pueden venir y comprar cualquier. A necesidades de a de veras. Pero mejor no nos acercamos. Aquí está el hotel. En sus baúles. Sus maletas. Sus placas de autos. La barbería. Vamos a ver. Aquí es donde se echaban. Ahí es un corte de cabello. ¿Cuál es el Instagram de aquí? El Bazar México Lindo 45. ¿Me lo puedes repetir? Bazar México Lindo 45. ¿Y en dónde nos encontramos aquí? Es en la carretera San Miguel Adolores. Kilómetro 13.5. Entrada a Santuario Totonilco. Oye, ¿y todo lo que está aquí se vende? Sí, la mayor parte. Solo hay algunas cosas que no están en venta, pero la mayor parte sí. Ok, muy bien. ¿En Facebook tienen? Bazar México Lindo Vintage. Muy bien. Pues muchas gracias. De nada. Ya oyeron, señores. Y pues aquí colgaron a uno. ¿Verdad? Pues aquí estaba uno todo colgado por portarse mal. No hacerle caso a la mamá. Y aquí pues me supongo que era la cantina. Completamente todo original. Vamos a entrar a esta parte. Está increíble. Vengan aquí. Vale la pena hacer esos recorridos. Aquí me llama mucha atención estos, estas obras. Estos santos que son de madera, no son de yeso. Y pues sí, estamos en todo este recorrido increíble. Vamos a llegar a esta sección. Todavía hay otra parte más atrás. Pues los invitamos a que vengan aquí a conocer. Esto que México tiene, vale la pena. Y bueno, venimos por un evento de autos. Y vean que increíble está todo esto. Aquí hay unos, este, que le van a usar a los mustangueros. Que son los caballitos. Ahí están. Cuatro mil ochocientos, ah no, mil, sí, cuatro mil quinientos pesos. Más o menos, se lo quedan. Nos despedimos señores aquí. No están de, recorriendo México. Y siguen y siguen y siguen, hay más cosas. Nos vemos señores, hasta luego. Gracias.